¿Bueno? Bueno Buenos días Buenos días A sus órdenes Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, gracias Mira, yo hablo para felicitar mucho a Rubí Esmeralda y también para que si me pueden complacer una canción con ella ¿Cuál? La de si nos dejan ¿Cómo no? Con gusto Bueno, muchas felicidades por tu programa, es muy bonito, felicidades a todos Gracias a nombre de todos A ver, a ver Que haga honor al elogio ¡Rubí! Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Todavía Yo pienso que tú y yo Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Buscamos Buscamos un rincón Cerca Del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejas, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejas, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejas, haremos de las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejas, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Rubi Esmeralda ¿Cómo vas? ¿En qué aspecto? En todo Bien ¿Sí? Bueno, normal Ya te cambió el carácter, tenías muy mal carácter Así es Lo sigo teniendo ¿Sí? Sí ¿Y te sirve o a veces te meten problemas? Es que no es tanto el carácter Bueno, sí Es como ser un poco De carácter fuerte A veces sí me ha metido en problemas Pero Dicen que genio y figura hasta la sepultura No, no te creas No te creas de eso Uno puede cambiar su forma de ser Uno puede entender Un poquito más a los demás Ser tolerante Ser comprensivo Ponerse en los zapatos del otro No, se puede corregir Y además Ese es el propósito Pues como vamos a parecer El animal que es Del agua Nomás la pechuga saca Yupa, yapa Dicen los de Cuernavaca No, no podemos ser como los animalitos Que siempre son iguales Permíteme Nosotros estamos Sujetos a Como mejor Nos podamos comportar en la familia O en el trabajo O en la sociedad Sí, bueno Sí he tratado de De disminuirlo Pero no Fíjate que sí tengo el carácter fuerte ¿Te cuesta trabajo? Sí Sí Estoy con todas las personas No con una o así Así soy casi siempre Pero te digo Trato de De disminuirlo un poco Ah, qué bueno Posaste el propósito siempre de eso Bajarle un poquito ¿Verdad? Porque luego resulta que ni lo aceptan a uno Sí Aguas Dicen cuando voy llegando yo Ahí viene ese amargado Sí, ¿verdad? Así nos han de decir Pues yo creo que sí No, pero también me gusta ser sonriente, bromista Pero de repente No, 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 tampoco Sin exagerar No vas con la sonrisota Para arriba y para abajo ¿Verdad? No, tiene que haber un equilibrio En los momentos necesarios hay que sacar el carácter En otros momentos hay que sacar el corazón Vámonos Qué bonito lo dijo ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién le aconsejó? ¿Quién le sopló esa frase tan hermosa? ¿El tamagotchi o la electrónica? No, 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 no Gracias por ver el video.